Para realizar esta animación vamos a crear una composición de 1080 x 1080 a 24 fotogramas Y con 3 segundos de duración es suficiente para crear el look Podemos hacer un fondo con clic derecho y colocar un sólido con el color que queramos Pero yo voy a poner este fondo animado que tenía por ahí Ahora con clic derecho vamos a crear una capa de formas que se va a llamar círculo grande Le agregamos un elipse, un relleno con el color que más nos guste Y lo escalamos 1000 píxeles Con CTRL más D vamos duplicando los círculos y les hacemos estos ajustes ¡Suscríbete al canal! Una vez creado los 4 círculos vamos a seleccionar las 4 capas y las vamos a alinear Si no veis la opción de alinear tenéis que ir a la pestaña Ventana Alinear Y las ajustamos todas a la parte superior del círculo grande haciendo clic en este icono Esta parte que viene ahora es muy importante para que el efecto funcione correctamente Tenemos que alinear el eje de rotación de cada círculo al eje central del anterior Haciéndolo lo vamos a ver más claro Con CTRL más R activamos las reglas Y ponemos una un pelín más abajo de cada punto de ancla para tener una referencia Si veis que las reglas no se distinguen bien con los colores que hayáis elegido Podéis cambiarles el color desde la pestaña Editar, Preferencias, Cuadrículas y Guías Ahora seleccionamos la herramienta PAN BEHIND Y con la tecla CTRL presionada vamos a mover los puntos de ancla de forma precisa Comprobamos que rota como queremos y seguimos con los otros dos círculos ¡Gracias! 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 ancla, desactivamos las reglas y ya podemos empezar a animar. Ya veréis que sencillo es. Nos posicionamos al inicio de la línea de tiempo y marcamos un keyframe en la rotación de la capa, círculo mediano, y en el segundo dos le ponemos que gire una vuelta completa. Seleccionamos los keyframes, con F9 los suavizamos y entramos al editor de gráficos para hacer unos ajustes. Hacemos doble clic sobre este nodo y le cambiamos la influencia al 75% y la velocidad de salida al 80. Hacemos lo mismo con el otro nodo, de manera que nos tiene que quedar una curva de animación como la que vamos a ver a continuación. Con la tecla N cortamos el espacio de trabajo por el segundo dos. El siguiente círculo ni siquiera lo vamos a animar, únicamente lo vamos a vincular con el pickwhip al de la capa de abajo, y listo. El círculo pequeño también lo vamos a emparentar al de la capa de abajo, pero a este sí que le vamos a animar la rotación para que dé una vuelta extra y generar una sensación de que está suelto dentro del círculo lila claro. Nos posicionamos en el frame 16 y activamos el reloj de la rotación, y en el segundo dos le decimos que dé una vuelta completa. Para que no se vea así de plano el giro de la circunferencia, vamos a suavizar los keyframes con F9, y también vamos a modificar la influencia y la velocidad de entrada en el editor de gráficos. Por último, vamos a crear una capa de ajuste a la que le vamos a poner el efecto desplazamiento turbulento con estos ajustes, para darle un poco de textura a nuestra animación. Y ahora sí, tú te vas a hacer un poco de textura a nuestra animación. Por cierto, si has seguido el tutorial y realizado la animación, no olvides etiquetarme en tus redes sociales para poder ver los resultados. ¡Chao!